Estará en los 50 grados de temperatura. La temperatura seguirá variando debido a estos nuevos fenómenos atmosféricos. Ahora pasemos a las noticias internacionales con Karen Noddy. El presidente de Irán, muchas de las expresiones, hay que borrar a este mapa durante todo el mundo a la tarde de ayer. Este comentario causó atención a la democracia de Estados Unidos, ya que actualmente seguirá en la roya un programa rural. En otras informaciones, esta tarde, una mujer reciente de Canadá dijo haber visto seres en forma de ángeles en su propiedad. Pense a que la mujer se lleva a dar a un instinto mental. Este es el caso número 777 de personas que dicen haber visto tales seres entre los siglos. Hay señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra hay angustia y las olas de los mares se destellan. La potencia de los cielos está siendo conmovida y la expectación de miedo se refleja en la vida. Con el tiempo de Noé, la gran muestra se cierra y paga el muerto de su peso. Lo que al vista en la tierra ya es el tiempo, el pueblo reconoce un retorno del que viene como ladrón en la roya. Las lluvias son extensas, ten cuidado por donde andan, hecha luz vistas y inundaciones de borlanda. El clima enloquece de una forma bien ridícula y calentación global ya no es ficción de una película. Más ríos se desbocan, más deslices terrenales, más tornado, más tormenta, más incendios forestales. Huracanes en la Florida y añadiendo a este pánico, el mar cubrió las costas del sudeste asiático. Templores sobrepasan la escala de nueve puntos y no es casualidad, esto es desastre, esto es un poco. Y si crees que lo peor pasó de asunto, busquen Lucas 21, 25, no previsto que este busco. Se levantan los temores, pues los tiempos son peores. Decaemos los valores, incitamos los errores, temblaran lo que nos esperen, viene a la hora que los patros se los truenen. Cuando las trompetas suelen, hay de los que duden. Cuando las trompetas suelen, hay de los que duden. Cuando las trompetas suelen, hay de los que duden. Cuando las trompetas suelen, hay de los que duden. Como asistidas palestinas vuelan calles israelitas, y violencia es el estado donde fue tierra bendita. Ver los árabes soldados de tierras lejanas, y yihad des declarado en las naciones musulmanas. Países con misiles, se suman al reporte y la amenaza ven ascenso al contra el core del norte. Y en la mujer, se respira la narrativa, si hasta la India tiene el mar de destrucción masiva. Hasta químicos, tóxicos, son puestos en explosivos, o sea que el fin pende un conteo regresivo. Así es el hombre, se va a acabar la tierra espéril, y no sabe ni acabar la pobreza en Latinoamérica. Se levantan los temores, pues los tiempos son peores. Decaemos los valores, incitamos los errores, temprano los que no esperen. Vienen a la hora que los cuadros se los suelen. Cuando las trompetas suelen, hay de los que duden. Cuando las trompetas suelen, hay de los que duden. Cuando las trompetas suelen, hay de los que duden. Cuando las trompetas suelen, hay de los que duden. El terrorismo no está solo, un atentado al caerá. Es un niño perturbado, tiroteando en su escuela. Un anciano atacado por un vil adolescente. Y un padre abusando a su hijo sexualmente. Guerra no está solo, el tiroteo, el vacaso. Dos hermanos que se odian por dinero y necedad. Dos parejas conviviendo bajo la infidelidad. Y la pobreza que ignoramos dentro de la humanidad. La remoto no está solo, lo que sucede o en Asia. Es la ola criminal que a todos nos desgracia. Jogarse en el alcohol cuando nada más te sacia. Tener tanto de Dios y no saber darle la gracia. Y es que el mayor desastre no está en un terremoto. Porque el mayor desastre está en nosotros. Al no amar los unos a los otros. Es saber que hay un Dios, pero no buscar su rostro. Recapacita y levantemos los unidos. Y nos esperemos hasta el fin para creer en un Dios vivo. Porque la tierra tiembla y todas el mayores. Y el cordero se aproxima sin decir fecha ni hora. Y se levantan los temores, pues los tiempos son peores. Decaemos los valores, incitamos los errores. Temblanos que no esperen, vienen a la hora que los cuatro se los truenen. Cuando las trompetas suelen, hay de los que duden. Cuando las trompetas suelen, hay de los que duden. Cuando las trompetas suelen, hay de los que duden. Cuando las trompetas suelen, hay de los que duden. Por favor. Gracias por ver el video.